Bueno, yo soy Marta Valencia de La Radio, La Carroja Libre y Muscalmente Salvaje Por ahí síganos, y para enterarse de más bailes, gracias a René, por habernos invitado, a Aguila Solís A todo el equipo de La Carroja Libre y Muscalmente Salvaje, los invitamos a que nos sigan Y yo les traigo un regalito, ¿qué les parece? ¿Les traemos un regalito? ¿Sí? A ver chicos, prepárense Ay, no nos vaya yo a descalabrar, una, dos, tres ¡Vamos! No sean así, no sean así Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme No se van a descalabrar, no se van a descalabrar A ver quién le va a tocar la bolsita, le va a tocar la bolsita a alguien Bueno, gracias a René, por habernos invitado, gracias a ustedes por haber venido Sigan, sigan con voz de Rencho ¡Ahí le está! ¡Ahí le está! ¡Eso! ¡Una casa otra vez! ¡Pamos una cancha! ¡Gracias chicos! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!